14, 18, 24, 35, 35, 1, 4, 45, 1, 8, 50, 1, 4, 85, 1, 4, ¿cuál falta aquí? Pues la verdad es que se hace incluso hasta difícil de pensar con esta gama óptica en estas distancias focales fijas que nos lleva acostumbrados Sanyan a sacar últimamente en el mercado para cámaras Sony MonturaE y formato full frame o 24x36, pues casi que no parecía que hubiera hueco aquí para poner algo en medio, pero sí, tenemos el 75mm f1.8, es el último en incorporarse a esta gama de producto, de los cuales en algunos casos ya os hablé de ellos, y bueno, hoy os quiero hablar de este en incorporarse en esta última incorporación a esta gama, con él ya serán 9 los objetivos que tenemos disponibles del fabricante coreano, y bueno, pues recordaros siempre, 5 años de garantía, ahora que veo la tarjetita por aquí, si el producto es oficial, y bueno, una de las cosas que me llama la atención, que esto parece que no hay nada aquí dentro, pero sí lo hay, está el objetivo, pasa que es muy ligerito, es una de las, digamos, primeras consideraciones que hay que hacer de esta lente, objetivo que ya tuve la oportunidad de probar, nada, en un paseo breve de trabajo casa, que me pilla muy cerquita, y hemos podido hacer dos o tres fotos que os voy a poner por aquí, y bueno, pues para un poco tener esas primeras sensaciones de este 75mm f1.8, que insisto, que bueno, para dejar aquí ya la cosa bonita, vamos a dejarlo en su sitio y lugar, que sería este de aquí. Bueno, la caja venía, aparte de los 5 años de garantía, el parasol y el estuchito este que veíais, y que bueno, pues hace que una vez montado en cámara, en este caso lo hemos montado una A9, también compatible con A7, decíamos, en todas estas variantes que tiene Sony, y bueno, pues aquellos que los queráis poner en un formato de sensor APS-C, con el correspondiente factor de multiplicación de 1.5, pues irá a un ciento y pico, que también podría ser una óptica muy interesante para cierto tipo de fotografía. La verdad es que bueno, en el mundo de la fotografía del retrato, objetivo indudablemente para el que va destinado, pues siempre hay muchos puristas que prefieren esta distancia focal de 75mm, algo más extraña quizá, aunque algunos otros fabricantes también la incorporan, recuerdo los famosos Leica que tiene esta distancia focal, 75mm y 90mm como ópticas, digamos, de retrato, y bueno, pues Sangean no ha querido dejar, aún teniendo ya un 85mm 1.4, pues tener esta variante menos luminosa, aunque es un 1.8, si esto ya regenera un efecto buque, pues realmente interesante, insisto que por aquí vamos a pasar algunas fotos de las que he podido hacer muy brevemente en este mini paseo, en esta mini prueba de campo que hemos podido hacer, pero en cualquier caso sí que os puedo decir que es una óptica, pues, que puede ser interesante, sobre todo por el precio, primero estamos hablando de un objetivo que baja de los 400€, son 389€, un objetivo que por tanto es muy económico, es un tipo de objetivo que puede venir muy bien a muchos bolsillos, y que luego otra de las cosas que siempre os incido yo en este tipo de cámaras, cámaras que suelen ser bastante pequeñas, bastante ligeras, y que a veces los objetivos tremendamente luminosos hace que se descompensen un poco, es un objetivo que es ligero y que no va a dar ninguna pereza llevarlo, porque realmente nos encontramos una lente que se compensa muy bien, y se equilibra muy bien con el tamaño de estas máquinas, con ese sentido, pues yo creo que Sanyang en esta línea no es el único, porque bueno, pasa un poco lo mismo con estas ópticas que veis aquí, los objetivos más pequeñitos, como es el 45-1.8, el 35-2.8, que prácticamente es un pancake, o incluso el gran angular, el 18-2.8 o el 24, pues pasa un poco lo mismo, son objetivos que se comportan muy bien en cuanto a esto que os digo del equilibrio cámara y tamaño de cámara, tamaño de objetivo. El rendimiento óptico es correcto, es bueno, diría yo, es decir, no hace mucho, hacíamos un objetivo, una review de qué 85 comprar para Sony Montura E, algunos ya me comentabais, bueno, y habrá que esperar que enseguida viene el 75, de hecho, tan enseguida que ya lo tenemos aquí, ya está disponible para que podáis hacer vuestros pedidos, pero bueno, no se podía meter en aquella, porque aquí yo hablábamos de los 85 y no tanto de los 75, de los cuales no hay tantos, ojo, que yo sepa, para Sony E es la única variante posible que puede llegar en el mercado y que, de luego, pues para aquellos puristas que vayan buscando el 75 y un objetivo barato y que a la vez sea bueno, pues realmente puede ser la opción ideal. La mejor característica, siempre os digo con Sanyan, es la relación calidad-precio, una relación calidad-precio muy buena y que, de luego, hace que sin un desembolso enorme podamos conseguir resultados muy, muy óptimos, porque bueno, la nitidez, el contraste de centro a esquina son más que correctos y nos encontramos con un objetivo que, de luego, pues puede cumplir las necesidades de muchísimos usuarios sin ninguna duda. Son 10 elementos en 9 grupos, hay que tener en cuenta que la construcción de este tipo de telecortos, teleobjetivos cortos, pues hace que el precio se avarete también bastante, porque bueno, son objetivos relativamente sencillos en su construcción óptica y, no obstante, sí que es importante encontrar, pues, elementos, como es en el caso de este Sanyan de tipo ED, pues para corregir esas aberraciones cromáticas, también tiene elementos HR de alta refracción, pues un poco igual, pues en la misma línea, eliminar distorsiones, reducir al mínimo esas aberraciones ópticas y cromáticas y hace que con este tipo de lentes y en esta construcción, pues, Sanyan lo haya conseguido y, realmente, lo que sí he podido ver a través de las fotos que he hecho, pues es una calidad, realmente, pues más que correcta, diría yo, y, sobre todo, teniendo en cuenta, pues, el precio que tiene. Es un objetivo que se venderá, seguramente, francamente, bien y de forma masiva. Más cositas que hemos visto, pues distancia mínima de enfoque de 69 centímetros, que nos va a dar, pues, una magnificación de 0,13 y que, bueno, pues nos permite en un momento dado, pues, para hacer algún primer plano, trabajar correctamente ó muy correctamente con él. Y otra de las cosas que nos llama la atención es la rapidez del enfoque. Utiliza un enfoque tipo STM, un enfoque que es un steeping motor tipo lineal y hace que, realmente, pues, hombre, por lo que le pedimos siempre al enfoque, ¿no? Teniendo en cuenta, además, que lo que tenemos es una Sony que enfocan como el rayo, pues necesitamos que el motor vaya un poco del objetivo a la velocidad que es la cámara capaz de mandar información a través de esa cantidad de contactos electrónicos que tenemos por aquí y ese motor, pues, vaya a la velocidad que realmente requerimos y que, bueno, pues, en este caso se consigue porque podemos decir que es rápido, preciso y que, bueno, pues, no tiende a fallar. Silencioso también, o sea, no oímos, ahí oímos el pipí de OK, de confirmación de la cámara, pero, realmente, el objetivo no tiene ningún tipo de ruido extraño a la hora de hacer el foco, con lo cual, eso es otra de las cosas que se agradece, sobre todo, pues, cuando estamos trabajando, pues, de una forma, pues, sigilosa y que no queremos armar la nación de ruido. Esta distancia focal, pues, para el mundo del retrato decía que es un poco ideal, es una distancia focal que no va a permitir mantener una distancia con el modelo, pues, realmente, entre fotógrafo y modelo, realmente correcta y que hace que, bueno, pues, en ese sentido, creo que, pues, aquellos que se encuentran cómodos, que yo quizás sea un poquito más partidario y un telé un poquito más largo para hacer el retrato, pero ya os digo que son cosas súper subjetivas y que, desde luego, ahí depende mucho de cada uno, ¿no? Diámetro de lente de 58 centímetros, 5,8 centímetros, que, bueno, es un diámetro de lente súper convencional para poner cualquier tipo de filtro que queráis adelante del objetivo y luego, bueno, pues, tiene aquí una customización o una especie de posibilidad de que nos va a permitir, dependiendo un poco cómo lo queramos personalizar, cuando estamos en enfoque automático, pues, digamos, este aro podríamos configurarlo, por ejemplo, para cambiar la apertura de la cámara a través de ello. Para ello tenemos esta doble personalización, porque, bueno, si estamos en enfoque manual, por supuesto, este arito lo que nos va a permitir es hacer el foco a mano, que es un poco la pretensión habitual. Pero han incorporado este interruptor para poner esa posición Custom 1 y Custom 2 y nos va a permitir, pues, bueno, pues, tener esa pequeña personalización. Como ya siempre os indico, 100% compatible con todas las funciones de enfoque de la Sony a7, a9, todo tipo de enfoque al ojo, enfoque híbrido por detención de fase y contraste, pues, es un objetivo perfectamente reconocible y lo va a poder desarrollar sin ningún tipo de problema con ese sentido, pues, 100% de compatibilidad. Y, bueno, pues, ya con estos, os decíamos, 9 objetivos ya en la gama Sanyang para montura Sony E y formato full frame, apto también para la PSC, para aquellos que queráis tenerlo o poder utilizarlo. Como mejor característica, pues, insisto, esta relación calidad-precio y también meter ahí quizá el tamaño de la lente y que, de luego, aquellos que queráis un telecorto para hacer retratos, ya por precio no será, porque, insisto, con estos menos de 400 euros creo que es una lente, pues, muy, muy acertada. Así que poco más, FotografiNauta. Si os ha gustado el vídeo, como siempre os pido, pues, ese like. Si es importante y fundamental que estas redes sociales que aparecen por aquí abajo nos sigáis en una o en todas para poder estar al tanto de muchas de las novedades que aparecen en el mercado y que, gustosamente, acaba de llegarnos a la tienda y me faltó tiempo para poder hacer esas cuatro fotos y presentáralo a todos vosotros a través del canal. Y, bueno, pues, también, si no estáis suscritos a este canal de YouTube, aquí aparece una flechecita también, intentar dar también a la campanita de las notificaciones para cuando subamos un nuevo vídeo, pues, estar ahí siempre con toda la información de primera mano y que siempre, bueno, muchos de vosotros, de luego, agradecéis, y yo también, por mi lado. Así que nada más, FotografiNautas. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!